¿A qué vas a llegar? ¡Vemos! ¿A qué vas a llegar? El total número de tele tenemos 63. ¿Tienes fila? Hay 5. ¿A dónde vas a poner los demás en los huecos? ¿Tienes fila o no? 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 Nada más va a ser amarrado, ¿verdad? ¿Mande? Nada más amarrado Sí, nada más va a ir amarrado Claro ¡Gracias!